Estamos convencidos que las instituciones se fortalecen y crecen en la medida que hay una empresa interna, en la medida que todos los integrantes en algún momento de la vida institucional pueden ser parte de ella, ya sean los socios o los directivos. En esa misma línea es que el día de hoy vamos a dar paso a la misma directiva, y ahora en esta oportunidad pasar a pasar a la presidida con nuestra querida amiga y colega, Ilea González. A mí, colega, no solamente en los avatales del periodismo, sino también en los momentos cruciales que hemos vivido nosotros como comunicadores. Y es en esta oportunidad que es necesario también hacer un pequeño balance de estos tres años de lesión. Y les habla, han tenido el honor, el orgullo y el privilegio de definir una institución con estas características. El Círculo de Periodistas y Obligadores del Callao. Una institución que está reconocida públicamente, inscrita a nuestros públicos, tiene personería jurídica, y para lograr ese pequeño objetivo hicimos grandes cosas, grandes esfuerzos. Nosotros vamos a compartir con ustedes un breve recuerdo de estos tres años que la verdad que han pasado rato, pero han sido muy intensos, y con mucha alegría, por supuesto. Mucha alegría de quienes hemos sido parte de esta institución, que nos sentimos orgullosos de ser parte del Círculo de Periodistas y Comunicadores del Callao, que pasó en un mes de noviembre del 2013. Hace un momento se le dio el acta de información y nos suscribimos y les estamos convencidos que sí podemos ser parte de una institución que represente a todos los comunicadores y periodistas que están en el casillo que diariamente tienen que recorrer montañas para lograr una buena información y poder transmitir a todos nuestros vecinos, no solamente del Callao, sino de los diferentes distritos del Callao, y a la juventud, 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 y a todo el Callao, a nuestra querida provincia. Con suscriptos, convenios, o la beneficencia pública del Callao, presidida actualmente por nuestro poder y amigo, Emilio Calderón. En estos tres años también hemos organizado avalianzas estratégicas. En esta oportunidad con la Universidad de San Mariano, en la juventud estamos en un taller realizado en este tema de problemas entre las nuevas tecnologías de la información, y también está el curso de la firma del convenio para la articulación de colegas que van a lograr los gobiernos de estudios y puedan profesionalizarse en los casos. También hemos tenido una alianza estratégica con el jurado nacional de elecciones. Fue una experiencia muy buena. Hicimos una transmisión en vivo del debate que se realizó en el libro. Premio a las elecciones, el nuevo distrito del Perú. Y el jurado nacional de elecciones hizo esta alianza con el círculo de periodistas y se hizo una transmisión inclusiva y directa. El jurado nacional de elecciones y el CITP transmitieron exclusiva. Y como el círculo de periodistas está comprometido por el desarrollo de nuestra querida provincia, los comunicadores están comprometidos por el crecimiento de nuestra querida mayoría, no pudiéramos estar atentos a que sea político, a las propuestas de los candidatos. Por eso, el CITP organizó debates descentralizados. Se realizó en media vista, en la perla, en ventanilla, y en su oportunidad que se hizo en Viverrú. Agradeciendo, por supuesto, la participación de los candidatos y de Sarabénes, por lo cual, tuvieron la oportunidad de dar a conocer su propuesta a sus pueblos. Tuvimos una concurrencia en los debates, tanto de villarista en la perla como de ventanilla. Pura, por los objetivos, los principios, por los ideales cristianos. Cumplir fielmente el cargo que en este momento estamos otorgando como presidenta del círculo de periodistas y comunicadores del Callao. Para mí le damos saludar a las autoridades y dignos invitados que nos honran con su presencia. Asumir la presidencia del círculo de periodistas y comunicadores del Callao. Es un orgullo y un desafío, tanto personal como del grupo que me acompaña. Y es que con tres años con una institución periodística jurídicamente reconocida, los miembros del CINPE, cada uno de ellos, o su idiosincrasia y su particular punto de vista, pero teniendo como honor del Callao, se vienen consolidando a través de su labor informativa. Esto significa innovar, buscar cambios, buscar nuevas formas de alcanzar las metas que nos hemos fijado. Una de las más importantes es la capacitación en temas periodísticos y de desarrollo tecnológico, así como la implementación de nuestra oficina con computadoras, a fin de estar al ritmo de las exigencias de la modernidad. Como profesionales de la prensa, fortaleceremos el derecho a la libre expresión del pensamiento, impulsando seminarios y charlas, especialmente en temas que aquejan a nuestra ciudad. Para las colegas, reportaremos el Congreso de Atención Médica con el Hospital San José, y buscaremos otros, con vías a fortalecer el progreso personal y familiar de los hombres y mujeres de prensa de Callao. Continuaremos realizando acciones de responsabilidad y apoyo social a la comunidad, como se hizo con motivo de la ciudad el año pasado, en el Asentamiento Humano Malacán, donde a través de una desolatada se beneficiaron a decenas de niños, con juguetes y con un mensaje de amor y solidaridad, que tuvo como lema Unidos Chorravas. Actividades se realizó con el esfuerzo conjunto de periodistas y amigos, muchos de los cuales en este momento nos están acompañando, y a quienes también deseamos invocar que se sumen a la actividad que venimos realizando para la realidad del presente año. Un reconocimiento especial para nuestros colegas, Leatriz Delgado, Ramón Herrera, Luis Alba y Javier Atenón, integrantes de la primera directiva. Seguiremos el camino trazado por ellos. ¿Cómo no recordar la organización exitosa de debates electorales, las reuniones sobre la historia del Calgao, el hermanamiento conjunto con el Centro Federado y la ANP para recuperar? La presidenta, sí, tiene más sorpresa. Provincia Ministro, Gales, y el punto de reconocimiento, les dejamos de decir que, ella es una extraordinaria autoridad, y sobre todo es una colega, la política, comunicadora de profesión, y para nosotros, para ver, suponemos que ella haya llegado a la carrera de la verdad, y también es para mí. mismos, sobre todo es una pregunta, y también es bueno. Nos vamos a enseñar a la carrera de la verdad, y que se ha ayudado a la carrera de la carrera de la carrera, y que se ha ayudado a su пришir a la carrera de la carrera, y que se ha ayudado a sufrir a la carrera, y que se ha ayudado a sufrir a la carrera, Bueno, buenas tardes por todos, muchísimas gracias, ante todo por este gran honor, para mí ha sido una sorpresa, de verdad. Un saludo para mis colegas, también otros colegas políticos, el alcalde de La Junta, el alcalde de Perú, la señorita Osimera Respeta, el distinguido amigo Abraham, el diario El Tercano, el diario Marquina, todos los políticos, amigos que se encuentran aquí, por supuesto que nos sentimos contentos de regir este honor, este aniversario, en este nuevo aniversario del Sintel, como mujer, como colega periodista, me siento contenta primero que nuevamente haya recaído el cargo de una mujer, Y un fuerte aplauso para la profesoría Liliana González. ¡La mano brava! ¡La mano brava, la mano brava! Les doy las felicitaciones, creo que tienes una responsabilidad grande en estos tres años y es una responsabilidad exigente para todo el ciclo de periodistas. Yo sé que mis amigos periodistas y colegas no están aquí trabajando por dinero porque los periodistas en realidad son muy mal lavados, ¿no? Ellos están aquí porque creen en la profesión, porque tienen pasión por lo que hacen porque solo los periodistas podemos saber ese gustito rico que sentimos cuando volvamos a entrar en la deudicia y la conseguimos. Y de verdad, yo les agradezco el supermero por el trabajo que hacen ustedes que están en todos los eventos y no solo en los eventos, sino también a veces hasta en momentos dolorosos de los vecinos, ustedes llegan hasta antes de los bomberos. Los exitos sigan con este trabajo, gocemos juntos de la noción por el periodismo y sigan adelante siempre y trachables, como lo he visto hasta ahora. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario de su proyecto! ¡Salud!